A continuación, Radio Tierra te invita a escuchar un resumen del panel Plurinacionalidad, Derecho a la Comunicación y Concentración de Medios, realizado este 25 de enero en el marco de la Cumbre de los Pueblos. Modera el periodista Raúl Rodríguez. Para poder discutir estos temas, voy a presentar a nuestros invitados que nos acompañan en esta ocasión. Le damos la bienvenida. A mi derecha se encuentra Janet Payán, que es cineasta y coordinadora general de la CLAPI, que es la coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas. Bienvenida, Janet. A mi izquierda también otra mujer, María Piamata, periodista de Radio Tierra y presidenta mundial de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y que también fue en su momento vicepresidenta de América Latina y Caribe y también cumpliendo un rol importante lo que fue la configuración de la red nacional de AMARC Chile. También nos acompaña Pedro Cayuqueo, director de los periódicos Asquintúwe y Mapuche Times y autor también de Solo por Ser Indios, de Editorial Catalonia, que ha sido publicado el año pasado. Bienvenido, Pedro. Gracias. Y a mi otro extremo, Mauricio Daibel, periodista, presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales de Prensa y autor reciente también de Asociación Ilícita, Los Archivos Secretos de la Dictadura, por Editorial Seibo. Bienvenido, Mauricio. Gracias por acompañarnos. Y de Resespa y de Reporteros Sin Fronteras. Y también de Reporteros Sin Fronteras. Muchas gracias. Bueno, comenzamos la discusión en este marco amplio sobre el estado de la comunicación en América Latina. ¿Cómo vamos a funcionar para poder tratar de optimizar el tiempo? Ya porque estamos muy retrasados, vamos a hacer una ronda general de cinco minutos para poder plantear estos temas generales de acuerdo a las competencias que tiene cada panelista. Luego vamos a puntualizar en algunos debates específicos, que a partir de esas puntualizaciones o especificaciones del debate podamos también abrir y compartirlo con ustedes. Le doy la palabra a María Piamata, presidenta de AMARC Mundial. Para decir que, bueno, para contextualizarlo más brevemente en cinco minutos, decir que la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, sobre todo, ha ido adquiriendo un rango internacional en distintas partes del mundo. Fue una pelea ardua de parte de los juristas internacionales y sobre todo los movimientos ciudadanos por acceder a los medios de comunicación que han otorgado a este derecho a la comunicación un rango posible de acceder. Por cierto, Chile es un país que queda bastante retrasada en ese ámbito internacional. Vemos como en América Latina, sobre todo en países como Argentina, Uruguay, posteriormente podríamos también nominar en algunas cosas a Venezuela, en otros casos a Ecuador, hay discusiones muy interesantes y procesos de ley que han dado pasos fundamentales para que este derecho a la comunicación efectivamente sea un acceso de la ciudadanía en su conjunto y no sea un privilegio de algunos. El derecho a la comunicación, como bien digo, por ahí algunos retractores del derecho a la comunicación dicen que el derecho a la comunicación no tiene rango jurídico de carácter nacional y que sin embargo es, y no puede ser aplicado por esto en los distintos países que he mencionado, ni en Chile tampoco. Naciones Unidas, la UNESCO, en particular, después del famoso informe de McBride en los años 80, sufrió junto a otros organismos internacionales una especie de neoliberalización a su interior que significó que todo esto que se había dicho sobre el derecho a la comunicación, sobre el acceso a los medios de comunicación, sobre que sin libertad de expresión y derecho a la comunicación no hay democracia, por cierto, estos organismos sufrieron un retroceso, un retroceso fundamental, la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la propia UNESCO, sufrieron este retroceso internacional de neoliberalización de las políticas que tenía que ver con poner en el centro del debate el lucro, el dinero, la ganancia por sobre, el bien común del derecho a poder acceder a los medios y el poder acceder a las comunicaciones. Posteriormente, yo creo que América Latina ha tenido un lugar destacadísimo en el sentido que ha podido, con los procesos que se han llevado adelante en algunos países, poder avanzar en política que efectivamente signifique el reconocimiento de las distintas actorías que existen en una sociedad que deben tener vocería y palabra propia. Eso lo ha conseguido de manera magistral con todas las dificultades que tenga hoy día el gobierno de Argentina en la posibilidad de que se lleve adelante la ley de medios argentina. Podemos decir que la ley de medios en Argentina es la ley de medios con mejor éxito desde el punto de vista de cumplir con los estándares internacionales. De hecho, organizaciones como Reporteos Sin Fronteras que permanentemente, digamos, pone puntos muy críticos sobre algunas leyes, en el caso de Ecuador, por ejemplo, lo ha hecho, o en el caso de la propia Venezuela. En el caso de Argentina, la ley argentina cumple con los rangos internacionales de prever que efectivamente existan estas tres actorías que son las públicas estatales, aunque no tenemos buena historia de público estatal en América Latina, los privados y los sin fines de lucro asociativos. Los tres sectores que deben estar presentes en un sistema de medios. Las razones de esto, digamos, es que ha habido un movimiento social capaz en América Latina de impulsar esto. Y en este caso, las radios comunitarias, creo yo, para bien y para mal, y no queriendo poner a las radios comunitarias como ejemplo de buenas hacedoras de políticas editoriales, sino como ejemplo de que han sido capaces de impulsar de que es posible construir una comunicabilidad distinta a la instalada en el mercado. Es posible. Aunque ese es posible, cada vez que yo viajo por América Latina me doy cuenta que cada vez es más difícil que sea posible. Y me explico por qué. Creo que todos estos años, el desarrollo de una comunicabilidad comunitaria que sea capaz de incorporar los sentidos de una diversidad en la que vivimos, requiere de alguna calma. Y esa calma los países de América Latina no la entregan. Porque los Estados, donde no hay procesos de leyes, donde no hay leyes que los beneficien, que los resguarden, lo que ocurre es una alianza brutal entre el Estado y las grandes consorcios que finalmente lo que hacen es una persecutoria permanente sobre estos medios de comunicación. Y estos medios de comunicación finalmente no tienen posibilidad de desarrollar una comunicabilidad y viven permanentemente en la retaguardia de poderse, o de quererse defender. Lo digo porque el caso de Chile es el caso tal vez más emblemático de eso. La dificultad que tienen los medios comunitarios, televisoras o radio, para desarrollar su proyecto comunicativo son fundamentales. No hay financiamiento. Los financiamientos que hay son tremendamente precarios. Hay una condición de pensar de que lo comunitario solamente es los chicos y lo pobre, cuando sabemos que lo comunitario también tiene una condición, su condición fundamental y esencial es su organización interna y no su tamaño, si es chico o si es grande, sino que si efectivamente el proyecto comunicativo es un proyecto comunicativo que se hace efectivamente respetando las condiciones del sinfines de lucro y las condiciones efectivas de esa comunidad que hace ese medio de comunicación. Yo creo que en Chile particularmente nos encontramos en una trama fundamental. los bienes de uso público como son las frecuencias de radio y televisión en Chile están copadas, total, absolutamente, prácticamente. Un Estado que no entrega información sobre la transparentar, efectivamente, cómo están entregadas estas frecuencias. Las frecuencias en Chile se entregan prácticamente de por vida. Por lo tanto, el acceso a las radios comunitarias es un acceso que sigue siendo limitado a 25 watts, en este caso, 20 watts con el cambio de la ley. Por lo tanto, tenemos un desafío tremendo. Nosotros somos unos convencidos y unas convencidas, en mi caso, de que sin transparencia y sin acceso a los medios de comunicación de manera masiva, la verdad es que la construcción democrática está en un debe absoluto. Esa dificultad es una dificultad que nuestros gobernantes no ven. Nuestros gobernantes creen que la comunicación y los medios de comunicación son de propiedad de aquellos que tienen dinero para poder hacer esos medios de comunicación, que los ciudadanos no tienen ese derecho, por lo tanto, se reconoce un papel por ahí y si finalmente uno lleva al fin la discusión sobre el acceso, sobre el derecho y lo coteja con la famosa constitución del año 80, es improbable que pueda existir efectivamente esa compatibilidad. Finalmente, en Chile lo que prima es la libre competencia y las frecuencias de radio y televisión se transan en el mercado y si se transan en el mercado lo que prevalece no es tu derecho a la comunicación y el derecho a tener una frecuencia sino el derecho que existe a especular con esa frecuencia y la libre competencia está por sobre el derecho. Por lo tanto, tenemos un problema tremendo que además es un tema desconocido para la ciudadanía, un tema que nosotros hemos sido incapaces de poder traspasar a nuestros ciudadanos y no hemos tenido la pedagogía ni el conocimiento tal vez para poder hacer que efectivamente la gente se empodere y entienda que sin derecho y acceso a los medios de comunicación no hay democracia y no existe la verdad la libertad de expresión. Es relativa, finalmente la libertad de expresión tiene que ver en Chile con aquellos que acceden a los bienes, acceden a los bienes públicos, acceden a los bienes simbólicos y como sabemos los más pobres y los más digamos desposeídos no tienen ese acceso y se tienen que conformar con estar detrás del televisor con el control remoto viendo los canales nacionales y lo que le pueda ofrecer digamos la prensa nacional. Eso. Gracias Pía le damos la palabra a Mauricio Bayros presidente de la Unión de Correo González Sudamericano Mauricio en este marco que nos ha planteado Pía con cierta claridad y también pesimismo cómo es el ejercicio profesional también que se da en el Pono Turros y también en ese marco cómo se inserta el caso chileno. Yo creo que como sociedad como Poder como Nación estamos enfrentando una serie de transformaciones que son transformaciones de los estados nacionales transformaciones del espacio público un espacio público cada vez donde lo privado es colonizado por lo público y transformaciones tremendas de la comunicación digamos el mundo de comunicación de hoy no el que hace 15 o 20 años creo que eso genera una serie de retos para los países y también retos para nosotros en el caso de Chile creo que el título de este panel es un reto totalmente pendiente el reto de la plurinacionalidad me parece muy bien que ese sea el nombre del panel porque creo que el concepto el sentido de un estado plurinacional está muy muy alejado de la vida política no constituye una preocupación y está creo entre los principales partidos no está ninguno en una agenda digamos por lo tanto creo que como sociedad como colectivo en fin enfrentamos un desafío que es muy grande y es ver qué tipo de proyectos con prismo levantamos en una sociedad donde están mutando los estados nacionales están mutando el espacio público y están mutando las comunicaciones la forma de ejercer y entender el periodismo una cosa muy simple o sea antiguamente los periodistas éramos los que escribían un día las audiencias también me escriben y me despachan y tú te puedes enterar de qué sucede o en Egipto o en Temunco porque alguien lo está despachando por un celular o lo está escribiendo en su nombre o lo está escribiendo en su Facebook o en su Twitter ¿no? creo que eso por lo tanto genera una necesidad como sociedad como países plurinacionales digamos sobre todo en América Latina donde tenemos tanta riqueza cultural de pensar qué tipo de políticas nacionales de comunicación impulsamos ¿ya? porque el problema finalmente de los medios de comunicación no es un problema de un espacio para el ejercicio ahí digamos de los periodistas sino que creo también que es un espacio para el derecho a la comunicación de los colectivos de las personas de las distintas agrupaciones pero no es solamente un tema de derecho a la comunicación en que existan medios implica también que existe cultura ¿no? o sea la importancia de que existan medios por ejemplo en Mapugú en el medio en Quechua en Rapa Nui ¿no? en Mara eso no es solamente un problema de el derecho a decir o informar algo sino el derecho también a construir cultura a construir lengua a construir sociedad el problema es que finalmente la mente genera sé que tengo poco tiempo pero también se genera el problema desde dónde se construye esa política pública si es que esa política pública significa que va a estar amarrada a clientelismo o a intereses de corto plazo ¿no? yo creo que va a ser muy difícil construir como sociedad una política nacional de comunicaciones que no está negada en el Estado sino que está negada en un sector público intermedio pero que además va a tener que lidiar con el hecho que lidiar los grandes grupos económicos al menos en Chile también está sucediendo en otros países hay estudios de Becerra Martín Becerra de Argentina que hemos hecho toda la concentración de medios en América Latina el tema es que cuando queramos levantar hoy en día queremos levantar una política nacional de comunicaciones que nos permita una forma más equitativa de construcción de la democracia ya no te enfrentas solo con los grandes medios sino que los dueños de los grandes medios son también los dueños del retail son los dueños de la banca 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 entonces creo que la pelea que vamos a tener que hay como sociedad que en Chile y en el resto también de América Latina va a ser una pelea muy grande porque finalmente ese tipo no es solamente dueño de un medio sino que es dueño de toda la industria cualidad y está emparentado y ese medio no es un agente informativo sino que es un agente sociocultural de influencia política o sea piensen ustedes el grupo Luxis ¿a quién pone la gente en Canal 13? a un ex ministro de Lagos ¿no? Sayé financia la tercera y CIPER entonces lo va a encontrar en CIPER un artículo con un poco pesa ¿no? entonces creo que la necesidad que se tiene de construir tejido informativo tejido social tejido comunitario y de impulsar políticas de comunicación pero no del Estado sino separados de un espacio público más autónomo es tremenda es muy grande y creo que es un desafío gigante pero no es un desafío de los periodistas y es donde quiero llegar finalmente sino que es un desafío social porque existen esos medios no solamente es importante que tengamos medios entre comillas más plurales por ejemplo en la presa escrita es importante que tengamos medios en comunidad que haya más raves que sean en los que he hecho otra manera que haya más barrios donde hayan radio que haya más colegios donde haya el fondo de medios ¿te fijas? porque los medios implican construir tejido social construir redes construir finalmente democracia y construir ciudadanía y creo que ese es el gran desafío que hoy tenemos que no vamos a poder construir democracia ni ciudadanía si no tampoco tenemos voces creo que lo que pasa la democracia tiene mucho que ver con justamente la preeminencia de ciertos discursos dominantes entonces me parece que es un desafío muy importante que le dan el acto que tenemos y es que como tú dices espía no es un tema quizás prioritario o sea prioritario salud, educación el problema es que el que tengamos lo tengamos es si se los escucha no se los escucha bueno como a propósito tomándonos de los dos palabras ¿cómo se asume ese desafío desde el pueblo? ¿cómo se asume el desafío de poder ejercer comunicación de poder juntar medios de poder incidir también en el debate público de los temas país también de una mirada en este caso unil nacional también? yo creo si el diagnóstico que hacemos de la realidad latinoamericana es pobre en materia de libertad de expresión ni problema informativo en el caso indígena adquiere ribete bastante dramático de los sectores de la población más alejados del derecho a la comunicación son los pueblos indígenas en el caso chileno esto es bastante paradigmático porque nosotros debemos ser uno de los sectores de la sociedad que más aparece en los medios de hecho en los últimos 10 años hay estudios al respecto de que la temática mapuche está presente cotidianamente en los medios y está muy presente incluso en algunas coyunturas informativas estamos en las portadas y en las editoriales en las columnas dominión ahora el tema es cómo estamos presentes en los medios y ahí es donde hay problemas gravísimos porque como decía Mauricio los medios están en servicios de intereses que son muchas veces la mayoría de las veces están en contra de avances significativos en lo que es la demanda indígena por tanto en el caso indígena y mapuche en particular siempre hemos aparecido como los terroristas subversivos enemigos del progreso y todo ese tipo de discursos que son los discursos de la gran prensa entonces yo no sé si en el caso mapuche el problema es no poder acceder a los medios creo que estamos muy presentes en los medios y al rato estamos demasiado presentes yo quisiera que estuviéramos menos en los medios en los grandes medios o que estuviéramos de otra forma bueno eso plantea el desafío de cómo gestamos medios propios o sea si no puedes luchar contra esa máquina gigantesca que hay también tienes el desafío de cómo nosotros nos empoderamos de herramientas de comunicación y vamos gestando comunicación propia en el caso mapuche en particular fíjense que hay hay un par de estudios interesantes al respecto el caso mapuche es muy estudiado a nivel internacional porque debemos ser uno de los pueblos indígenas con mayor presencia en internet la cantidad de blogs páginas web gente gestando contenidos en internet es increíble el caso mapuche es un caso estudiado por eso porque hay muchísima gente generando contenidos propios en internet y la mayoría de las veces no son periodistas son comunicadores que están haciendo trabajos de activismo y que para mí siempre yo lo digo es una antesala hacer un trabajo de comunicación un poquito más entre comillas más profesional entonces hay una apropiación de parte de los mapuches que es re interesante de cómo utilizamos todas las herramientas que hay disponibles y que nos permitan dar cuenta de esta voz que nos está haciendo presente en los grandes medios en ese sentido yo creo que el caso mapuche es bien especial porque esta misma apropiación que hacemos de los medios de las herramientas tecnológicas actuales da cuenta de una sociedad también que culturalmente es muy abierta somos una cultura muy abierta a utilizar herramientas del otro para proyectar un poco lo que queremos difundir eso incluso va a contracorriente del discurso oficial que los grandes medios a veces nos acusan de ser un poquito ajenos a la modernidad un poco como reacio a la modernidad pero resulta ser que la modernidad hoy día es como el caballo que nos permite mostrar lo que queremos mostrar en el caso mapuche hay experiencias de medios de comunicación de hace mucho tiempo ya en la última década se han gestado numerosos medios de comunicación en prensa escrita en radio en internet como les decía y también esas experiencias tienen antecedentes mucho mucho más anteriores hay experiencias en los años 80 en dictadura de mucha prensa alternativa boletines de instituciones mapuches que trataban de romper un poco el cerco informativo yo creo que la gran explosión de medios fue en la década de los 90 y después a principios de este siglo hay una explosión de medios que tiene que ver también con la coyuntura que estamos viviendo o sea el conflicto se agudiza el conflicto se agudiza la represión se agudizan los antagonismos en el sur y eso genera la necesidad de crear medios de comunicación propios para expresar esa palabra que está negada también esto va de la mano a un proceso que es continental o sea los mapuches no son un caso aislados en todo el continente ha habido un proceso increíble de empoderamiento de los indígenas en materia de comunicación ya me imagino que va a contar ese proceso CLACPI es una de las instancias en las cuales se refleja este empoderamiento indígena en comunicación en el área continental y que tiene y que nos tiene nosotros a veces en Chile mirando con mucha envidia lo que pasa por ejemplo en Ecuador lo que pasa en Bolivia y lo que pasa en Argentina Pia decía recién eso de que la ley de medios argentina debe ser uno de los instrumentos más avanzados en Sudamérica y la ley de medios argentina contempla incluso la categoría de los medios indígenas o sea se habla de medios públicos, privados comunitarios y además una cuarta categoría que son los medios indígenas y eso está en luz de cómo entendemos la comunicación en Chile por ejemplo que acá en Chile hasta los medios comunitarios tienen problemas de su subsistencia y de acceder a esa frecuencia o a espacio yo creo que hay experiencias comparadas muy ricas en países de la región y hay procesos de comunicación indígena muy avanzados en la región también nosotros hemos aprendido de ese proceso nosotros los mapuches hemos tenido la posibilidad de viajar bastante a conocer esos procesos en Bolivia por ejemplo existen avances que tienen que ver con políticas públicas políticas públicas en materia de comunicación lo mismo en Ecuador en México también Colombia también y eso ha permitido que nosotros nos nutramos de la experiencia de esos hermanos hay por ejemplo cortito en Bolivia existe un plan nacional de comunicación indígena que es un plan nacional que está financiado por el Estado que implica toda una creación de plataformas de radio prensa escrita internet televisión y eso está en luz de lo que tenemos en Chile en Argentina se está gestando hoy día hace poco se inauguró el primer canal de televisión mapuche en Bariloche que para la realidad mapuche en Chile es como wow como increíble y eso sucede con mapuche en Argentina las radios comunitarias mapuche en Argentina son muchas más que las que hay en Chile entonces yo creo que hay un escenario que es bastante adverso en Sudamérica pero existen existen procesos interesantes de conocer y también en el caso de mapuche a pesar de ser un pueblo que está en una situación bastante desventajosa para acceder a los medios en el sentido de con sus contenidos hay herramientas que estamos utilizando y que son herramientas que yo siento que todas son bienvenidas todas son utilizables y todas si nos permiten expresar lo que queremos decir y lo que nuestra gente quiere decir siento que son completamente pertinentes yo ahí creo que este lugar común tan típico del caballo Lautaro funciona a la perfección o sea Twitter Facebook las redes sociales Youtube Flick todo lo que sea utilizable siento yo que los chicos mapuche actuales mujeres hombres lo están utilizando muy bien creo yo creo que el mundo indígena y el mundo sobre todo el mundo mapuche siempre decía antes que es muy autocrítico en términos que siempre pensamos que estamos como un poco llegando tarde a las discusiones y al tema del derecho a la comunicación yo quiero aprovechar y comentar que nosotros somos una red a nivel continental de comunicadores y realizadores indígenas que surgen en el 85 eso es lo que con énfasis en el ámbito audiovisual estamos desde desde Canadá porque ya se han incluido hasta la Patagonia el CLAPI trabaja diferentes líneas de acción que nos parece que son importantes que tienen que ver con el tema de la formación la producción en ciencia política y también algunos eventos que realizamos a nivel continental que tienen que ver con el cine el cine y el video indígena que son festivales itinerantes que se realizan cada dos años y que de alguna forma es una ventana que hemos establecido y que hemos considerado que es relevante para colocar ahí la situación de lo que está pasando a nivel continental a través de la imagen que sentimos que es súper potente y que de alguna forma cada vez ha ido creciendo no solamente por realizadores indígenas sino que por gente que se dedica al cine y al video y al documental en términos generales deberíamos tendríamos que decir que a nivel continental nosotros hemos estado haciendo algunas reflexiones en torno a lo que implica el derecho a la comunicación yo creo que nosotros en un principio asumimos la comunicación en principio como una como una herramienta después se pensó como una estrategia política de incidencia y hoy día hemos entendido que la comunicación es un derecho es un derecho que tiene que ser ejercido y que como dice Pedro y como aquí se ha dicho la verdad que lo estamos ejerciendo pero que no basta solamente con ejercerlo sino que también requiere un marco regulador que nos permita de alguna forma hacer de esto una instancia mucho más clara mucho más propositiva y ya no solamente pensar en medios propios que de alguna forma es como la estrategia que de alguna manera los sectores sociales y los pueblos indígenas hemos asumido sino que también la importancia y la relevancia de estar en los medios públicos es decir nosotros sentimos que si hoy día nosotros pudiésemos tener un mayor acceso a los medios públicos nuestra realidad y enfoque podría ser muy distinto porque podríamos pelear y discutir en el ámbito que hoy día se está discutiendo yo creo que muchas de las reivindicaciones a nivel continental de los pueblos indígenas y de los sectores sociales se juegan en el ámbito de la comunicación sin comunicación nosotros no vamos a tener ni voces ni miradas ni tampoco vamos a poder llegar a un público que quisiéramos porque en la actualidad nos va a pasar que vamos a seguir hablando entre nosotros mismos nosotros recientemente nos reunimos en Argentina en Buenos Aires y establecimos una serie de principios que nos parece que son importantes a la hora de abordar la situación del tema de la comunicación y el tema del derecho nosotros partimos de la base de que los pueblos indígenas tradicionalmente tienen una condición de comunicadores y la comunicación no es una herramienta que es exclusiva de los sectores occidentales sino que de alguna forma tenemos nuestra propia mirada y nuestra propia forma de comunicarnos pero que hoy digamos es necesario ampliarla y ahí hay una nosotros hemos analizado que hay una serie de pasos y etapas y que de alguna forma queremos que esa realidad que se ha dicho acá que nombraban que es la situación que se vive en Bolivia donde hay de alguna forma está refrendado en una normativa legal el derecho de los pueblos indígenas a acceder a los medios de comunicación y recientemente lo que está pasando en la Argentina puede ser una realidad y debería ser una realidad a nivel continental ¿no? dada la experiencia que se tiene en materia de comunicación existen los instrumentos internacionales yo no sé a la última yo me salto siempre yo hago estas mismas pautas me las voy saltando no sé si soy un poco desordenada ustedes me avisarán pero si te vaya a la última a la última a la última yo hago nosotros hacemos referencia un poco a que existen instancias internacionales que de alguna forma nosotros tenemos que empujar para que para que los estados no se hagan sordos porque hoy día lo único que pasa es eso que un poco se hacen sordos de los mismos instrumentos que se han ratificado por el estado chileno por ejemplo ¿no? que tiene que ver con hay una declaración de Naciones Unidas que habla sobre el derecho de los pueblos indígenas en varios artículos está la declaración universal de los derechos lingüísticos está también el tema la declaración universal sobre la diversidad cultural está en la cumbre mundial de la sociedad de la información está en el convenio 169 que hoy día ahora parece que se está haciendo mucho más vigente y aunque no nos guste está en la ley indígena incluso en Chile ¿no? en la ley indígena del 93 de alguna forma hay un elemento ahí hay un artículo que da de alguna forma obliga al estado no solamente a generar las posibilidades sino que a los propios pueblos indígenas de Chile nos da el derecho de poder acceder a los medios de comunicación lo que pasa es que de alguna forma son letra muerta ¿no? pareciera ser ¿un minuto? bueno y si nos seguimos nosotros hemos hecho una reflexión en torno de cómo se ha tratado el tema de los medios de comunicación y de alguna forma si bien es cierto Pedro ha sido uno de los íconos del último tiempo porque creo que es muy relevante en términos de que de alguna forma sabiamente se maneja cómo se manejan los medios de comunicación y que es un asunto muy muy importante que debemos aprender ¿no? pero de alguna forma que coloca una voz distinta coloca unos acentos distintos coloca la reflexión en los temas que de alguna forma no se habían colocado la jugada es que como no los manejamos ¿cierto? finalmente su voz de alguna forma está siendo dispersada porque atrás le colocaban ¿cierto? y le mandaban en Twitter a Pedro diciendo exige que te cambien la imagen porque mientras él hablaba de una cosa súper coherente con muchos elementos con muchos argumentos claro estaba la imagen del incendio atrás ¿no? que de alguna forma lo opacaba y la gente se queda con nosotros somos muy de imagen ¿no? en base a eso bueno yo creo que aquí se ha hablado esto de las voces yo quiero abrir luego el debate y comentarles que nosotros hemos echado a andar una una campaña que se llama voces ¿no? sumando voces pueblos indígenas sumando voces y que apunta justamente a dar a entender que lo que se cuenta por la televisión y lo que se está diciendo hoy día por los medios no es la voz de la mayoría ¿no? y que también siento que es una propuesta en el sentido de que hoy día es mucho más fácil que podamos acceder a los medios de comunicación y hacer y generar nuestros propios mensajes ¿no? así que ¿lo podemos colocar? soy Baltazar Garzón magistrado español hola soy Ana María Gasmuri soy actriz hola mi nombre es Giorgio Jackson durante el año 2011 me tocó estar como vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile hola soy Pia Barros soy escritora feminista hola soy Alejandro Guillé periodista está pasando algo que creo que es interesante porque se han producido una serie de hechos de violencia en la región de la Araucanía que tienen un origen largo el ejército chileno invadió el territorio mapuche eliminó gran parte de su población y relegó prácticamente al 5% de lo que fue su territorio histórico desde esa época se apuntó a hacer desaparecer de la conciencia nacional la existencia del pueblo mapuche pero es un pueblo que está vivo siempre estuvo vivo y hoy lo que hay es un renacer del clamor por recuperar su identidad y recuperar un territorio que tiene un valor simbólico para el pueblo mapuche no es cualquier territorio no es un bien que se transa en el mercado es el espacio donde está su existencia su pasado su presente y su futuro el espíritu de sus antepasados solo allí está esa cultura con sentido pleno y por consiguiente la demanda es muy profunda pero la sociedad chilena la desconoció la borró de la conciencia el estado ejerce gran violencia también la represión ha sido muy violenta hacia el pueblo mapuche especialmente hacia las mujeres hacia los niños hemos tenido testimonio de eso violentas han sido también los medios de comunicación que han silenciado la verdad que se han ocultado las dos caras de la moneda que se han alineado con un discurso oficial y creo que como sociedad tenemos la oportunidad de enfrentar de una vez profundamente esta situación un problema que no se resuelve con más represión ni tampoco con caricatura tampoco con violencia en ningún sentido distinguir los actos de violencia que deben de ser investigados y sancionados con estricto cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y con eficacia por parte del estado aplicando los mecanismos de investigación adecuados de lo que es la necesidad del reconocimiento de los derechos originarios de las comunidades y de los pueblos indígenas de Chile y dejar de mirar el tema mapuche como este tema delictual esta cosa peligrosa esta cosa media ahí que ocurre que no queremos enterarnos ni hacernos cargo y de lo cual no tenemos nada que ver tenemos mucho que ver tenemos que resolver un problema pero más que nada entrar a entender y a considerarnos todas las personas habitantes de esta tierra como habitantes de una misma categoría creo que el diálogo el encuentro entre instituciones entre sociedad civil y entre las comunidades debe de ser la vía debe de ser el mecanismo de aproximación para encontrar ese punto de encuentro me parece que el respeto y la dignificación de nuestro pueblo originario es parte fundamental de la construcción de una identidad actual moderna más respetuosa más acorde con los tiempos que tenemos que entre todos construir creo que es importante que entendamos que nadie sobra que hacemos falta y que todas las personas son imprescindibles pero yo creo que llegó la hora de hacer algo distinto reconocer al pueblo mapuche valorar la diversidad étnica y cultural de Chile somos un país multicultural y eso nos enriquece no nos empobrece y darle la dignidad y trato que se merecen un nuevo trato creo que es una manera que nosotros tenemos como para abrir el debate nosotros invitamos a estas cosas que se sumaran a esta idea de que abriéramos y colocáramos la temática mapuche en el contexto que debe estar y sentimos que bueno hemos tenido bastante acogida y creemos que estamos recibiendo otros videos que lo estamos haciendo muy sencillos simplemente con celulares la idea es que hay posibilidades no quiero con eso decir que el pesimismo no siempre tiene que estar presente dentro de lo que son los movimientos sociales porque a veces sentimos que nos cuesta llegar o que estamos tan restringidos ¿cómo nos puedes dar algunas luces al respecto? porque yo creo que efectivamente falta como decía Perla semantizar o resemantizar la comunicación la sociedad con estos temas de entender lo plurinacional de entender el tema de la soberanía de entender un modelo de desarrollo propio de los pueblos y su cultura también de lo que señalaba de poder permear a los medios con estas demandas estos discursos pero también hemos tenido un avance que ha costado muchísimo digamos aun cuando ese avance es progresivo pero todavía falta todavía para que sea algo mucho más masificado más potente que tiene que ver con entender la comunicación como un derecho por eso es interesante el tránsito que planteaba Janet que hemos llegado a esto pero ahora el desafío para no quedarnos en varios paneles discursos donde entendemos eso podemos discutir sobre la comunicación como derecho ahora como ejercer esa comunicación como derecho ¿por qué me tiene que importar a mí que esté tan concentrado el sistema de las frecuencias de radio y televisión y los compañeros en la isla de Pascua puedan tener una radio que es la ADN y una radio municipal y no tienen muchas frecuencias para tener muchas voces del pueblo Rapanui que requiere efectivamente a través de la palabra resignificar su identidad y hacer de su identidad como pueblo efectivamente algo que esté permanentemente en presencia en la isla yo creo que es un problema político y a nosotros como movimiento de radio comunitaria como movimiento ciudadano por el derecho a la comunicación nos ha costado muchísimo yo lo decía pero han pasado 22 años del retorno a la democracia y lo que nosotros hemos hecho en 22 años es empeorar nuestras condiciones de libertad de expresión la libertad de expresión es entendida normalmente como la libertad que tienen los dueños de los medios de comunicación a decir ese nicho que está instalado ahí ha sido muy difícil de convencer porque hemos tenido enemigos demasiado potentes con demasiada plata donde todo va caminando hacia la plata el mercado donde todo tiene un precio donde la frecuencia de radio hace 20, 50 años de atrás costaba 20 millones de pesos y hoy día valen 7 millones de dólares a ver ¿cómo una organización social cuenta con 7 millones de dólares para comprar una radio en Santiago? es imposible todo el acceso está negado finalmente porque está instalado en una cuestión que es el mercado el mercado y eso fue hecho bajo la supremacía de los gobiernos de la concertación no nos olvidemos de eso y fue amparado por políticas que fueron hechas de esa manera yo sé que a la gente no le gusta mucho que uno diga eso porque entonces viene el problema entre la izquierda y la derecha no que sea en la izquierda está en la derecha no, a mí no me importa eso yo creo que aquí hay un tema de un derecho que está como decía Janet de muy buena manera instalado en todos los tratados internacionales que Chile ha firmado y que Chile no respeta que Chile no respeta cuando una comunidad mapuche en el sur de Chile quiere acceder a una frecuencia o accede a una frecuencia están los bombardeos de los dueños de las radios de las radios locales que son que se yo empresarios que los que los permanentemente los están buscoteando ahí está el caso de la radio Quinchemapu clarísimo permanente persecución entonces en la medida que tú tienes menos recursos económicos y simbólicos y no eres parte del staff del poder está jodido eso es lo que nosotros reclamamos cómo efectivamente se cumplen las leyes de tal manera que todos tienen el mismo derecho a acceder a poder decir a usar la palabra yo digo en el caso de Chile ya los chilenos no se quieren comprar la plurinacionalidad el estado a ver pero Chile solo se enriquece si los mapuches y nosotros somos capaces de hablar una segunda lengua es riqueza para el país como tan miope de efectivamente en el sur de Chile no hay frecuencia está lleno de frecuencia está lleno de que se dio concepción para abajo de frecuencia en los pequeños pueblos que se podrían ser entregadas a las comunidades mapuches para que las comunidades mapuches tuvieran efectivamente un lugar en el cual poder decir trabajar su cultura hablar tener está probado que en aquellos países donde hay conflicto en Colombia el tejido social en plena Cauca colombiana guerra contra la FARC la FARC con el ejército de los paramilitares un tremendo tejido social con radios que tienen dificultades tremendas para sobrevivir pero tienen radio y hay comunicación y se ejercen los derechos lingüísticos después los matan pero porque también ocurre eso así es y los matan los militares y los mata la FARC y la FARC los amenaza de muerte y mata a los indígenas porque esa es la verdad si vamos a hablar de comunicación tenemos que hablar con la verdad y la verdad es que el derecho a la comunicación no es un problema de izquierda o derecha es un problema que está instalado en una sociedad mercantilizada absolutamente que no quiere reconocer los derechos que tienen los pueblos que tienen los más pobres que tienen los pueblos indígenas antes que nosotros y que nosotros no queremos reconocer y eso hacerlo comprensión de parte de los políticos ha sido una ardua tarea ellos no quieren entender ellos se alían con los consorcios porque necesitan pasar su campañita mediocre el día de la campaña porque necesitan el apoyito para salir elegido como alcalde como diputado y no hacen la pega que tienen que hacer si esto no es un tema de país si no es un tema de nación si no es un tema de nosotros que reclamemos esto no es un problema solo de las radios comunitarias que son perseguidas no es un problema de los mapuches es un problema de los ciudadanos y ciudadanas que necesitamos cambiar este país que está totalmente atomizado en la tontera ¿cómo es posible que veamos todo el día puras digamos fogatas y muerte en el país mapuche cuando en la zona mapuche pasan otras millones de otras cosas estamos totalmente bombardeadas por eso porque los medios eso es lo que transmiten porque con eso ganan plata punto es la ley de la oferta y la demanda eso en el derecho a la comunicación no puede entonces creo que Chile para poder hacer lo que hizo Argentina Argentina tuvo dos condiciones una coalición fantástica con mucha política con muchos conocedores del derecho internacional y con una presidenta que la podremos criticar de todo pero que tuvo los ovarios de decir hasta aquí si pues esa es la verdad se quería pelear con los dueños del campo y se peleó y se quiso pelear con Clarín y se peleó con Clarín puedo no estar de acuerdo con eso pero la tipa hizo una ley que reconoce a todos los actores ha tenido muchas dificultades para implementarla lo que nosotros sabemos en Chile de la ley es poco porque lo que se sabe es la ley de Clarín Cristina peleando con Clarín pero esta ley como decía Pedro tiene mucho la primera radio televisora mapuche en la Bariloche no tiene nada que envidiarle a cualquier radio o medio privado en Santiago de Chile nada por eso tenemos que pelear pero eso significa sacarnos las mochilas de pensar que esto es un problema de la izquierda y la derecha porque cuando yo demando por derecho a la comunicación y libertad de expresión lo demando en cualquier parte del mundo aquí allá donde hay un gobernante que me caiga bien o un gobernante que me caiga mal es un derecho humano a respetar si los pueblos no tienen derecho a la palabra no tienen derecho a nada no basta solo con pedir el ejercicio de poder comer todos los días también hay que poder decir y eso es día en esta sociedad del siglo XXI fundamental tenemos tres eventos en el último tiempo muy importante la consulta indígena completamente deslegitimada de lo que hizo el gobierno también de lo que ha sido la cumbre y la reunión que ha tenido el gobierno con los dirigentes con las comunidades mapuche con los parlamentarios de la zona donde tenemos las voces de algunas comunidades que no se sienten representadas en esos libres porque son los libres que son afines al gobierno y ahora se plantea llegar a un acuerdo digamos por el convenio 1-6-9 durante el primer semestre del año 2013 entonces también quienes están convocados a llegar a ese acuerdo a ese consenso con las comunidades mapuche y con la diversidad que también es parte de este pueblo tener para poder concluir dejamos tu palabra gracias bueno hay un montón de temas que se han señalado no sé cuál de todos nosotros cuando nos toca participar a nivel internacional sobre todo continental nos envidia nos da un poco de envidia lo que está pasando en Bolivia y en Ecuador donde son estados plurinacional donde se reconoce la diversidad cultural y en Bolivia es mucho más amplio los desborda los pueblos indígenas porque no tiene que ver solamente con con las nacionalidades indígenas sino con la implicación de sectores sociales que son parte de este estado donde se habla de un estado mucho más acogedor más inclusivo y así entendemos así a grandes rasgos el tema de la plurinacionalidad ahora nosotros desde lo que nosotros hacemos hemos entendido que la comunicación tiene que ver con proceso y eso desborda no solamente a los pueblos indígenas sino que a la sociedad en general nosotros necesitamos sociedades empoderadas y conscientes que la comunicación no son los medios de comunicación exclusivamente tienen que ver con los espacios donde nosotros jugamos el tema de la comunicación con lo cotidiano con lo familiar con los sectores con los vecinos de alguna forma tenemos que recuperar ese tejido social que aquí se ha hablado y la única forma que entendamos que la comunicación no es exclusividad de los que estamos haciendo comunicación ni exclusividad de los periodistas porque si lo entendemos así creemos que tenemos estamos lejos de entender cómo podemos hacer un cambio a través de la comunicación y creo que es súper importante que nosotros siempre pensamos que los indígenas estamos llegando tarde a todos los procesos pero uno se da cuenta que en Chile la etapa es mucho más compleja porque aquí hay una desor... de alguna forma los sectores sociales estamos completamente desarticulados cada uno peleando en su espacio y finalmente nos cuesta armar redes porque no hemos entendido que solo esta cuestión nos va a cambiar y que entre nosotros si nos seguimos reuniendo va a ser genial pero tenemos que ser capaces de ampliar estas voces y llegar a aquellos sectores que no nos están tan convencidos nuestra campaña apuntaba a eso a abrir un poco porque también nos preguntaban por qué no indígenas ahí en las voces entonces bueno nosotros queremos llegar a otra gente porque los convencidos ya estamos ¿me entienden? ¿para qué seguir hablando? es importante hablar pero más bien es coordinar entre nosotros ahora cómo ampliamos esas voces a otros sectores y creo que nosotros necesitamos empoderarnos un poquito más de eso y no hacerle caso a los discursos que de alguna forma se han instalado en este país de que el mercado manda entonces porque finalmente lo que estamos haciendo es seguir a la mayoría o sea es la única alternativa yo creo que nosotros hemos entendido que la comunicación tiene que ver también con los espectros y hemos usado la simbología que es un territorio a recuperar y hemos entendido que no es exclusividad de los comunicadores por eso que es muy importante que las organizaciones los dirigentes podamos entender este derecho este derecho a la comunicación que ya dejó de ser una herramienta una estrategia política y tenemos que empoderarnos o sea tenemos el derecho es un derecho humano a asumir y ya no solamente con los medios comunitarios o alternativos nosotros nuestra pelea desde el movimiento indígena de quien estamos haciendo comunicación es hacia los medios públicos es redefinir que tenemos comunicación siempre me preguntan a mí que es comunicación y yo creo que el concepto que más se acerca a lo que yo creo que es comunicación es poner cosas en común creo que hay mucha gente informando ya hay mucha gente informando y hoy día con las nuevas tecnologías a ratos hay una sobredosis de información que cuesta mucho distinguir la información que es de calidad la que no es de calidad y todo eso yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer mucho hoy día quienes hacemos comunicación es poner cosas en común yo creo que yo les reivindico mucho que que los comunicadores mapuches al menos tomemos la bandera de nuestro poder de nuestra nación digamos al rato César tiene razón si hay un capitalismo mundial hay fuerzas que son supranacional y todo eso pero uno elige su batalla yo siento que la batalla nuestra como pueblo indígena y como nación indígena es relevar lo que nos pasa a nosotros que y si eso va a ayudar a combatir a este enemigo superior que hay bienvenido sea el tema es como nosotros somos capaces de empoderar primero mi abuela lo decía siempre que la caridad parte por casa como nosotros partimos empoderando a nuestra gente en temas de comunicación haciendo mucha pedagogía para encontrarnos en los caminos que nos van a llevar a encontrarnos con el resto yo siento que incluso espacios como este son espacios de encuentro donde nosotros venimos con toda la disposición de conocer de aprender y de escuchar creo que yo ahí digamos lo digo siempre la batalla que muchos hemos tomado es la batalla de dar cuenta de lo que pasa con nuestra gente de denunciar lo que está pasando de informar ojalá desde un punto de vista profesional porque igual hay que entrar en esos códigos al rato yo hago la distinción entre la comunicación profesional y el activismo muchos venimos del activismo informativo pero siento que siempre hay que dar el paso siguiente el paso siguiente como gestamos comunicación también en un ámbito más profesional que como también usamos los códigos del periodismo o de la comunicación entre comillas profesional para dar cuenta de lo que hacemos porque eso igual nos permite llegar a otros espacios otra gente que habitualmente no lee nuestros boletines activistas o fanzines o cosas por el estilo yo creo que hay un desafío ahí gigantesco de profesionalizar lo que hacemos hacerlo bien siento que eso es súper importante hacerlo de calidad la comunicación popular o alternativa o indígena o como queramos poner el apellido siento que no tiene por qué ser marginal ni mal hecha creo que hay una no sé si culpar a la izquierda para que no se me enojen pero yo siento que hay una cultura de izquierda como de hacer las cosas como papel roneo o la cosa fotocopiada que rato es casi contracultural siento yo y las palabras contraculturales son para los chicos que tienen 16 años no para la gente adulta que siento yo entonces creo que hay que hacer las cosas bien hechas hay que ser profesionales lo que hacemos y no tener miedo a ocupar espacios a ratos que son espacios como de la comunicación burguesa diría alguien ponerle más apellido a las cosas porque siento que ese espacio igual hay que conquistarlo a nosotros una vez nos preguntaron por ejemplo unos amigos esto ya como anécdota una vez nos preguntaron en una especie de de carrete entre comillas nos dijeron oye sabes que vimos citado en el mercurio a Quintúbe apareció una cuña en el mercurio de Quintúbe y mis amigos lo decían así como alarmado y súper preocupado diciendo pero como es posible Pedro que Quintúbe apareció citado en el mercurio el periódico de la prensa burguesa y todo eso y nosotros lo que hicimos fue decirle a esa persona que apagara el teléfono y que y que y que nos parecía increíble aparecer en el mercurio y nos parecía incluso recortamos la nota y la pusimos en un marco y la pegamos ahí en un lugar con unas velitas porque encontramos que era súper importante que uno logre hacer grietas en ese muro gigantesco que hay cerca informativo y lograr traspasar esa barrera y entonces esa cuña que mercurio tomó de nosotros de un lonco y la publicó tal cual nosotros la pusimos en el diario de nosotros nos pareció una gran conquista pelotuda pendeje todo lo que ustedes quieran llamarle pero nos pareció una gran conquista ¿por qué? porque es súper importante que nosotros igual logremos entrar en esos espacios y eso pasa en televisión en radio en todos los ámbitos yo soy un convencido de que tenemos que dar ese salto desde la comunicación que hacemos independiente y autónoma lograr usar esos espacios que también están abiertos y ojo no confundir tampoco nunca a nuestros colegas con los dueños de los medios realmente tenemos grandes aliados en los medios en los medios formales digamos nosotros tenemos experiencia muy linda que podemos compartir algún día quizás con más tiempo de cómo hemos establecido alianzas con colegas de grandes medios con los gráficos con algunos editores de periódicos regionales y hemos compartido información y hemos compartido datos súper interesantes a veces que ellos no pueden publicar por su unidad editorial pero que nos pasan a nosotros tampoco demonizar a los colegas de los grandes medios siento que hay muchos que están ahí por muchas razones por laburo por temas de sobrevivencia cotidiana entonces siento que eso igual es importante no son enemigos nuestros la gente que está en los grandes medios hay que distinguir ahí muy claramente a ratos no caer en esa en esa caricatura de que la prensa burguesa la prensa del poder esas cosas creo que eso es súper importante porque uno puede establecer alianzas súper interesantes con ellos nosotros muchos años esto lo voy a decir porque ya lo echaron del diario a nosotros durante muchos años la principal persona que nos pasó fotografía de represión en comunidades fue el reporterográfico del Mercurio en Temuco el reporterográfico del Mercurio en Temuco que siempre andaba con la policía para arriba y para abajo porque el Mercurio anda con la policía siempre el tipo tomaba 10.000 fotos en las comunidades cuando iban a allanamiento le pasaba 2 al Mercurio y el resto los CDs con fotos nos pasaban a nosotros y él nos decía lo único que les pido si les preguntan de esas fotos ustedes no saben que las tomó y así fue 4 años 4 años nuestra principal fuente de imágenes de represión en comunidades y muchas de ellas que han salido en libros después en afichas fueron del gráfico del Mercurio en Temuco después lo echaron por otras razones pero yo reivindico eso creemos que eso por otras razones yo reivindico eso yo siento que ahí hay un espacio que ocupar con esos colegas cuando hacemos encuentros de comunicadores y con Yanet lo hemos conversado cuando hacemos encuentros de comunicadores indígenas demos el paso también de a veces convocar a esos colegas de los medios a estos espacios de discusión porque al rato es importante ese feedback que se genera ahí porque si estamos nosotros siempre hablando nos vamos a encontrar súper lindos lo que decimos pero al rato generar contrapuntos la discusión es importante eso siento que es bueno y quería compartir y decirles que para todo lo que ustedes necesiten estamos en internet estamos en twitter estamos en facebook estamos en las redes sociales todos los mapuches estamos ya insertos en ese espacio en ese territorio que estamos conquistando un amigo dice que ya no recuperamos los fondos recuperamos los sitios web entonces estamos en eso y todo lo que ustedes pregunten consulten va a ser súper bien recibido y va a ser súper bien recepcionado así que yo los invito a que establezcamos estas redes que esta cumbre de los pueblos sea una cumbre también de la comunicación y podamos tener más contacto y apoyarnos mutuamente siento que esto de comunicación como poner cosas en común para mí los centros de los indígenas muchísimas gracias aplausos